Bienvenido a su programa de la cancha a la calle, espero que estén muy bien Empate en el Jaraguay, 1x1, Jaguars Deportivo Cali Partido como todos sabemos de 6 puntos Y el Cali en los primeros minutos salía a jugarlo de esa forma Cocho Patiño que no tenía cambios en su nómina Mantendría el mismo 11, le daba prioridad al equipo que jugó con América Pero este equipo comenzaba bien, metiendo lo que le pide la gente, amor propio Y después se diluyó Consigue la primera anotación el Deportivo Cali que había tenido varias aproximaciones Y consigue la primera anotación por medio de un tiro de esquina donde cubra Jarlán Barrera Cabecea Caldera en dos ocasiones y le queda el rebote a Montero 1x0 ganaba el Cali, me preguntaban que si había fuera de lugar en la jugada No, porque el arquero y el jugador que está sobre la raya Así estuviera fuera de la raya, dentro del arco no importaba Alistaba porque eso cambió hace mucho tiempo, esa norma Se ponía a ganar 1x0 el Deportivo Cali Y decíamos, bueno ahorita darle manejo a contragolpear Pero a partir de ahí Jaguars, todo el partido fue más Una idea clara Quería entrar por derecha, quería entrar por izquierda Bueno en el primer tiempo tal vez dos ocasiones claras De resto no hubo más Pero en el segundo tiempo El Deportivo Cali parece que no lo fuese salido a jugar Comenzaba en el segundo tiempo pero con Jaguars encima Atacaba por derecha, atacaba por izquierda Los dos mediocentros que fueron Valencia y Mejía Soportaban todo el ataque de Jaguars Y la pareja de centrales igual Ese muchacho Don Rodríguez tenía loco Que el Vinosorio, quien no es lateral Está improvisado en esa posición Y el Deportivo Cali que no se encontraba Y se veía caer el primer gol o el empate del Jaguars Y así fue Sergi que es uno de los referentes del equipo Que estaba hoy improvisado como central Después de un cabezazo, gol Y un gol limpio, claro Fue una desatención más bien de la saga del Deportivo Cali Manuel Rodríguez Rodríguez no tuvo nada que ver en el gol Cocho Patiño que no mueve el equipo Ahí se ve que no es una estratega El juego te pedía otra cosa Ya Harlan Y un desaparecido Reina Porque no se vio nunca Reina Harlan fue más que Reina Y viene siendo más que Reina Pero el primer cambio siempre es Harlan Barrera Algo curioso Metía Fabián Castillo Metía al chico Moreno También Córdoba desaparecido Montero tratando de hacer lo que pede Pero solo Peleando con los centrales Con todo el mundo Pero solo Cocho Patiño le falta mano en el equipo Claro, le falta mano Es que Es imposible Que el juego te esté pidiendo un cambio Y el director técnico del banco no lo vea Y se veía que iba a empatar Jaguare y empató Y eso que para mí Para quien les habla Caldera había hecho un penal en el primer tiempo No es un error claro y obvio Por eso el bar no llama a la jueza central Pero para mí era penal Después de ahí Jaguare se vino encima Hasta el minuto 85 87 Porque después de ahí Ya disminuyó claramente la velocidad El cansancio Todo entra a jugar ahí Y el Cali consigue el empate Un empate que Mantiene la tabla del descenso igual Entre Jaguare y Deportivo Cali Pero uno se le queda sin sabor Uno se ve el partido Todo el partido se lo ve con estrés En cualquier momento le hacen un gol al Deportivo Cali Y eso es lo que pasa Directiva Tome Asunto Tome las cartas Directiva Tome cartas sobre el asunto Porque es que esto No se sabe para donde va este barco Que piensan ustedes Les guste el partido O no les gusto Que cambiaría Déjenlo saber Para que cada vez que hablemos del Cali También les lleguen las notificaciones Que tengan un excelente día ¡Gracias!